El matrimonio peligra por culpa de la gata. Que pasen los litigantes, por favor. Esta es la demandante, Jania López, quien le exija a su pareja que le pague el dinero de la renta que él perdió y le confiese si él le ha sido infiel. Este es el demandado, David Lugo, quien aduce que no le pagará la renta a su esposa porque el dinero se perdió por causa de un descuido. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Jania, usted es la demandante. Sí, señora. Explique la demanda y lo que exiges. Bueno, la verdad es que yo estoy aquí porque yo quiero que él me diga la verdad primero que todo y segundo, que me pague la renta. ¿Quién es él y la verdad de qué? Él es mi esposo, estamos casados hace un año y medio y lo que pasa es que él me ha dicho mentiras y yo me lo pillé. Eso es mentira, yo no he hecho ninguna mentira. No, no he hecho ninguna mentira. Vamos a ver cuál es la mentira y deja que ella explique. Bueno, pues resulta que un día llegó su primo de vacaciones, un viernes, y me dice él, ay, empezaron a hablar ahí ellos de un stripper, de que él quería conocer un stripper. Nosotros somos colombianos. Sí. Y resulta que en Colombia son totalmente distintos los strippers. Según ellos, yo no los conozco. Los strippers son casas donde las mujeres bailan de nubas. Ah, igualito, igualito. Y eso es igualito aquí en la conchinchina. Ahí mismo. Ok, entonces resulta que yo le dije, bueno, si tú quieres ir, ves, a todas estas yo no estaba de acuerdo, pero yo no se lo iba a demostrar. ¿Por qué? Porque yo le dije, bueno, le voy a dar también para que él me demuestre que él es capaz de no meterme cachos, porque aparte de eso, yo lo conozco a él desde Colombia. Y la verdad es que era un mujeriego tiempo completo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El caso fue que él me dio una plata para que yo pagara la renta el día viernes. A mí me llamaron de mi trabajo y, por supuesto, yo soy bien responsable con mis cosas. Me llamaron que si podía cubrir un turno y yo, por supuesto, dije que sí. Yo vine, guardé la plata de la renta que él me la dio en efectivo, que eran 800 dólares, lo guardé en la chaqueta y la puse en la chaqueta en el closet. ¿Una chaqueta tuya? Sí, es una chaqueta que usamos los dos. ¿Una chaqueta de cuero? Una chaqueta mía, pero ella la usa cuando... Como una chaqueta de frío. Ah, yo tenía frío, él me la prestó y yo me la puse, pero es una chaqueta que usamos los dos. Yo la vine en el closet porque salí de corriendo para el trabajo y yo para el trabajo no voy con chaqueta. Claro. Ok, me llevo, me pongo la plata en el closet. Ajá, que está guardada en el closet y me imaginé que no iba a pasar nada. Cuando yo llegué por la noche, el niño ya se había ido. Ok, cuatro de la mañana se me ocurre a mí llamar por teléfono al niño. ¿Y? Y resulta que me contesta la gata. ¿Cómo? Imagínate que yo llamo y resulta que me contesta una señora. Yo, aló. Y la señora me llama, aló. Y yo, sí, buenas. ¿Con quién hablo? Miau, miau. Y yo, ¿quién miau? Pásame a mi esposo. ¿Quién habla ahí? La gata es de la sabana. ¿Cómo? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué gata es la sabana? ¿Qué gata es la sabana? Pásame a mi esposo. Y, pram, me colgó el teléfono. La verdad, yo no sé si eso es verdad. No, nada. Tú estás moviéndome. Es un momento. Y no seas embustero. Ok. ¿Qué ocurrió? Nada. Yo llamé y resulta que cuando volví a llamar, porque de pronto dije, marqué de pronto mal, del nervio, no sé, se me olvidó el número. Resulta que el celular ahora parecía. Ah, antes había llamado. A mí se me olvidó decirte. Antes había llamado y no me contestaban el celular. Me imagino que en la rumba que estaba, no oía el celular. Porque cuando yo llamé a la gata de la sabana, supuestamente... No te imagines, cuéntame lo que hiciste. Bueno, cuando yo llamé a la gata de la sabana, había mucha bulla. O sea, que me imagino que antes no habían contestado el celular porque había bulla y no lo oían. Claro. Y claro, ahora el celular estaba en manos de la gata de la sabana. Pero es el lío. No, es el lío. No, es el lío. ¿Quién sabe qué más le arañó o quién sabe qué hizo durante toda la noche? Bien. Entonces... Lo despelucó. Bueno, el caso fue que yo cuando volví a llamar, el celular ya estaba apagado. Entonces, yo me preocupé. No, no me quise imaginar que de pronto era que él estaba con ella. Porque dije, bueno, de pronto el celular era apagado. No, no me quería imaginar cosas feas. Entonces... Entonces, yo me fui hasta allá. Es un striptease que queda aquí en Miami y queda donde todo el mundo lo ve. Queda al lado del sprayway. No voy a decir nombres. Pero resulta que me fui allá. No me preguntes cómo llegué yo ahí porque no sabía la dirección. Yo me inventé llegar allá. Y cuando llego allá, parqueo mi carro, miro alrededor que no está el carro del amigo de él. Y resulta que no estaba. Llego y me bajo, sin embargo, a hablar. Eso es peligroso. Eran las cuatro y media de la mañana. No, me imagino, me imagino. ¿Cuántos hombres borrachos hay? Y mírame a mí. O sea... Y yo me bajo, hablo con el portero y el portero me dice, ay, señorita, que busque. Yo no, mira, estoy buscando a unos muchachos así, así. Porque estaba él, John, el amigo y el primo que se llama Néstor. Sí. Y resulta que no estaban ninguno por ahí. Nunca habían entrado esos hombres con esas... ¿Qué hiciste entonces? ¿Volviste a tu casa? Le vuelvo a mi casa porque yo dije, de pronto es que mientras que yo vine, ellos se fueron. Claro. Y resulta que él nunca había llegado a la casa. Cuando yo llegué a la casa, no estaba todavía él ahí. Llegó a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Entró a la casa. Y yo me hice la dormida para ver si él venía, por lo menos a decirme. Mi amor, acabo de llegar. No, no le importó que yo estuviera pensando que él no había llegado. Por el contrario. Estuvo todo el día ahí, él, hablando con el primo de lo que hicieron, de las maravillas que hicieron. Al grano, vamos al grano. Ok. Al grano. Le pides a él el dinero de la renta y le pides una aclaración de la verdad. No, primero fue la declaración. ¿Qué ocurrió con él? El domingo, yo me voy de mi casa o no me voy de mi casa. ¿Por qué? Porque me sentía mal. Porque me estaba faltando el respeto. A mi casa no se llega a las seis de la mañana. Oye, al grano, vamos. Bueno, llegamos a la casa y resulta que, bueno, los contentamos ese día. Él me llamó. Te tengo que, mira, tengo que hacer una pausa en este momento. Ok, perfecto. En cuanto regresemos, tú me terminas la historia, me cuentas cómo llegamos. Pero hoy en 30 segundos me terminas la historia. Le damos una oportunidad a él. Eso lo crédito yo. Claro, que te hace falta la oportunidad. Y veamos cómo resolvemos este problema. Bueno, aprendemos cuál es la demanda porque ni la sabemos bien todavía. Vamos al receso. Después de la pausa. Mira a tu esposa y dile, mirándole a los ojos, mirándole a los ojos, le digo la verdad. Que tú no te acostaste con la gata de la sabana. No me acosté con la gata de la sabana. Ay, sí, verdad. Si fuera así, verdad, ni siquiera le digo voy para un stripper. No le digo. ¿Tú crees que él va a mentirte? Regresamos con Jania y David, un matrimonio que llevan año y medio de casado. Y ella viene a demandarlo a él por dos razones. Primero, por el arriendo que se ha extraviado. Y segundo, porque quiere saber la verdad de un evento que ocurrió cuando él fue con unos amigos a un stripper, a una casa de mujeres bailando desnudas y ella quiere saber, vamos al grano. ¿Qué pasó con el arriendo, con el dinero de la renta? Ok. Que tú habías puesto en una chaqueta dentro del clóset. Ajá. Ok, el domingo nosotros nos volvemos a, ¿cómo es que se llama? A contentar porque yo dije que yo quería volver a tratar mi matrimonio, que yo no quería que se acabara así de rápido. Claro. El lunes voy a pagar yo la renta y voy a ir, por supuesto, al clóset directamente a buscar la chaqueta. Y el dinero no está, ni la chaqueta tampoco. Tampoco. Entonces, ¿a quién más le pregunto sino a él? Claro. Que él es el dueño de la chaqueta también. Y le pregunto que dónde está la chaqueta y él me dice, ay, que se le quedó en el carro del amigo. Por supuesto, ahí también estaba el celular. O sea que él tenía la chaqueta, el celular y la plata. Y no aparece ahora ni la plata ni el celular. Y la chaqueta sí apareció en el carro del amigo. Una de dos. ¿En qué se gastó la plata? Por supuesto, en la gata de la sabana. Claro, claro. ¿En qué más se la pudo haber gastado y con quién estaba? Por eso contestó ella el teléfono. Con la gata de la sabana, ya entiendo. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a él que responda a esta. Todo se ve muy obvio. Son alegraciones serias. Todo se ve muy obvio que todo es mi culpa. No, no es. Ay, sí. Pero ahora es mi turno, ¿no? Ahora déjalo a él ahora. Vamos. Bueno, ella me da permiso para irme con mi primo y mi amigo a conocer el lugar. No, ella no te dio permiso porque ella no es tu mamá. Y lo clarificó muy bien. Estoy escucho contigo. Ella dijo que como tu esposa quería ver cómo tú ibas a responder. Por eso yo... A partir de eso, él se va de todos modos. Yo me voy a conocer el sitio. Me dice otra mentira y se va. Bueno, déjame que me explique. No digo ninguna mentira. Yo muevo un lugar donde ella sabe en dónde estoy. Ay, sí. Si yo pudiera decir, no, me voy para cine con mis primos, con mis amigos. Pero tú me dijiste que iba a estar en esta stripte de aquí. No, no, bueno. En esta stripte de aquí me dijiste. Yo no conozco un sitio, yo me fui para otro sitio donde me llevaron, yo no sé. Bueno, el cuento es que nosotros llegamos a ese sitio, duramos una hora, casi dos horas, y yo me aburro con mi primo y nos aburrimos. Mi amigo conoce a esta señorita. Ajá, bueno. El caso es que, bueno, mi amigo nos deja a nosotros dos en un casino que queda por ahí cerca. Nos quedamos nosotros, mi primo y yo jugando, y él se va con la amiga, pasa por nosotros a las cinco y media de la mañana, aunque parezca muy difícil de entender o muy increíble la historia. Fue así, y es la verdad. Yo dejo la chaqueta porque ni siquiera sabía que el dinero estaba en la chaqueta. Primero que todo. Yo le doy el dinero allá el viernes para que ella pague el arriendo. ¿Por qué no lo pagó? No sé. Ay, porque yo tenía que trabajar. Ajá. Pero lo que más me ofende, es que en vez de arreglar este problema en la casa, me trae a una corte a arreglar esto. ¿Qué clase de matrimonio es este? Ok. Ay, ¿te parece que nosotros acabamos de empezar? David, David, David. Nosotros somos jóvenes y necesitamos la opinión de otros. Jania, espera. Primero que todo. Mira a tu esposa y dile, mirándole a los ojos, mirándole a los ojos, le digo la verdad. Que tú no te acostaste con la gata de la sabana. No me acosté con la gata de la sabana. Ay, sí, verdad. Si fuera así, verdad, ni siquiera le digo, voy para un stripper. No le digo. ¿Tú crees que él va a mentirte? Ay, David, yo te fui a buscar el stripper y no estabas. Tengo ahora una sorpresa para ti. Porque yo sé que en este momento, tú no le crees la palabra a él. No me digas que es la gata. Es que todo, todo. No me digas que es la gata porque te lo juro que no es el fondo. No es la gata. Tú dices que yo estaba con él. No es la gata. No sufra que no es la gata. A ver, Ignacio, que pase el testigo, por favor. Hola. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Ay, mira. Ania, espérate. ¿Qué tal? Yo, Pérez. Bien. ¿Tú estabas junto con David esa noche? Sí. Cuando fueron al club stripper y conocieron a la gata de la sabana. Él fue el de la idea. ¿Sí? ¿Estabas presente? Sí, cómo no. Bien. Por favor, ¿tú me pudieras testificar a mí si David se quedó con la gata de la sabana y estuvo con ella esa noche? La gata de la sabana estuvo conmigo. Yo al señor, al David y al primo. No, yo los dejé. ¿Me escuchas, por favor? Por favor, Ania. Por favor, ¿no? Los dejé en el casino. Sí, yo a la gata me la llevé. Yo a la bailarina la conocí. A mí me gustó. Ella quería estar conmigo porque no le hizo caso a él y se fue conmigo. Bien. La chaqueta de él estaba en el automóvil tuyo. Él dejó su chaqueta en mi vehículo, efectivamente. Ah, bueno. ¿Y ella estuvo en el vehículo tuyo? ¿Cuál es el teléfono? Yo no sé, la chaqueta estaba en el coche. Yo no la estoy vigilando a ella. Ella estuvo en el coche. Ay, no, y estaba contigo, entonces. Ella, la gata. La gata estuvo conmigo. ¿En el coche? En el coche y en el hotel. ¿Dónde estaba la chaqueta? ¿Qué es el celular? Cuando el teléfono celular sonó, ella contestó el teléfono celular. Pues yo la verdad no lo vi, pero cuando ella se bajó se estaba llevando la chaqueta y yo le quité la chaqueta porque era de mi amigo. Bien. Si ella lo contestó, pero ella estuvo conmigo, efectivamente. Ay, doctora, ellos se están cubriendo con la misma cobija. Son amigos. Yo no tengo por qué cubrirlo. Yo le dejé del camino. Él ha sido los dos, porque, exacto, si fuera mentira a todos, ni siquiera le digo que yo iba para ese lugar. Pero ven acá, mira, te estás, te estás agregando tu vida por gusto. Pero, doctora, yo tengo un año y medio de casado. Pues, por eso te lo digo. ¿Qué matrimonio? No, ven acá, ven acá, ven, ven, ven. ¿Qué te pasa, muchacha? No. Mira, mira, escúchame. Tienes un año y medio de matrimonio. Tu marido te quiere. Es típico de los muchachos, los muchachos salen. Qué malo decimos, la verdad. Y van a los clubes strippers, escúchame. ¿Y la plata qué? Nosotros estamos despensando, él me tenía que pagar. La plata hoy viene. No, pero él quiere que yo la ponga, yo no la puedo poner. Sí, yo no voy a permitir eso. El error fue de los dos. No, fue de él, porque él se fue. No, de los dos, porque tú pusiste la plata en la chaqueta. Sí, pero no imaginé que él se le iba a llevar de farra, llevársela con la gata esa. Pobrecita. No llores y no sufres. ¿Tú quieres a tu mujer? Claro, claro. ¿Pero la quieres mucho? Sí. Y mira cómo la hace sufrir. No la hago sufrir, solo que ella se inventa cosas en la cabeza que no son así. No, ella no se inventa nada en la cabeza. Ella conoce tu pasado, tus inclinaciones y tus tendencias. Eso fue el pasado. Yo ahora estoy casado con ella. Bueno, pero escúchame, ella tiene razón para sospechar y dudar de ti. Pero, ¿qué más dudar? Te toca a ti, te toca a ti asegurarla y dejarla saber que... ¿Qué más de verdad quiere? Que le digan dónde estoy, con quién estoy. Todo se lo dije. ¿Qué más quiere? O sea... Cualquier relación se basa en la confianza, porque él no me podía contar que su amigo había estado con una mujer y que fue él. Pues yo la creí en primera instancia, pero ahora que se perdió la plata, estoy dudando y tengo toda la razón, porque ¿en qué más se pudo haber gastado la plata? ¿Sabe quién se robó la plata? La gata se la robó. Se robó la plata y se robó el celular. Porque ella es una mujer que posiblemente es una mujer de esa vida, que tiene esa sabiduría, esa picardía, está con el bolsillo enseguida y se llevó todo lo que había ahí. Tontos ellos que gastan su plata en mujeres de ese tipo, ¿sí? No sufras. Si quieres a tu esposo, sigue con él y dale toda tu confianza, para que él aprenda a dártela a ti también. ¿Ok? Vuelve ahí. Gracias. Fíjate, David. Con respecto a la verdad, te creo. ¿Bien? Con respecto al dinero, ¿quién gana más de ustedes dos? Yo, seguramente. ¿Tú? Te toca pagar la renta de nuevo. ¿Todas? Todas. Pero no es toda mi responsabilidad. ¿Por qué no? Porque yo le entregué a ella el dinero de la renta. Pero ella estaba trabajando mientras que tú estabas vacilando y gozando. Ella no iba a trabajar ese día, la llamaron para trabajar, pero ella... No fue a trabajar, no fue a vacilar. Antes de ir a trabajar, podía pasar y pagar la renta y no hubiera pasado nada. Pero como yo determino en esta sala, la jurisdicción de esta sala es mía, y yo determino que tú ganas más que ella, y yo determino que tú pasaste el mejor rato que ella esa noche, y realmente, por descuido de ambos, se perdió ese dinero. Y ese dinero no se hubiera perdido si tú no hubieras ido a un strip club. ¿Y si ella no hubiera pagado eso a tiempo? Te ordeno que pagues ese dinero una vez más y que tengas un poco más de sensibilidad con tu esposa que lo necesita en este momento. Al año y medio de estar casados, quizá no es el momento de ir a un stripper house. Espera que tengas por lo menos cinco o diez años para que se justifique un poco más tus acciones. Les deseo buena suerte. No lo dejes de amar, que me tiene espina que es buen muchacho, ¿ok? He dicho, caso cerrado. Gracias.